La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, presentó licencia ante Cabildo para buscar la continuidad y contender en las próximas elecciones, dejando a Francisco García como alcalde sustituto, quien se venía desempeñando como tesorero. En una decisión tomada durante la centésima tercera sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Atlixco, se aprobó la licencia temporal sin goce de sueldo de Ariadna Ayala Camarillo, con 10 votos a favor, marcando un nuevo rumbo en la administración local. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de controversia, ya que algunos regidores expresaron su inconformidad con el perfil elegido, sobre todo los regidores de oposición. El colmo es que después salieron a dar declaraciones tergiversadas por la ley argumentando que tenía que entrar el Congreso del Estado, cuando esto es completamente erróneo ya que los ayuntamientos son autónomos. Tal es el caso de que sigue el presidente del Verde Ecologista al frente de la administración como lo es Martín Sanes Cortés, a pesar de tener demandas y tener el homicidio de un joven en sus hombros. Pero el Cabildo no lo ha destituido. La designación de Francisco García Martínez como presidente municipal suplente, marca el inicio de una nueva etapa en la gestión municipal de Atlixco. Se espera que bajo su liderazgo se continúen impulsando las políticas y programas que beneficien a la comunidad, manteniendo el compromiso con el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.